¡Suscríbete al canal! 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 es la es a la hora de que diera que he realmente ah así que mal es que hay así que y y así ya así ya 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 ini khusus penerbang guys jadi penerbangnya 2024 semua gitu tapi sekarang sudah berpindah ke ATV guys kenapa berpindah ke ATV bang? karena sudah dikuasai sama putra saya ini dik ini nantinya calonnya yang lubang yang ini ya jadi untuk makan standart itu ini ya sorry ya nanti kalau misalkan video saya kok nggak jelas suaranya ini memang saya tuh pengen ngajari bukan ngajari sih bimbing awan jambing ini cuma tiba-tiba shooting padahal saya tadi mau rencana buat content yang kanjang yang satunya tapi nggak apa-apa wes kalian ikut belajar oke ya nih ya oke tapi yang kandangin lebih padahal kakak yang pas tinggal di Bali aku bingung pak yang dipakan sepatu beras-beras-beras-beras ini ini posisi gemuk banget ini contoh ya ini 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 semak itu ini 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 Eso no es más adicionalmente. Los dos tres. Justo, tres dos. Son de diapositiva, Son de diapositiva. Y los dos. Es que no lo he hecho, apenas lo que hablamos en el tema de 99 paru ¿Por qué que en 99 paru? Yo soy que el peinador Yo soy el peinador que tiene que ponder Pero, yo soy que no lo puedo hacer ¿Perdí? ¿Qué? Víes ¿Qué? ¿Perdí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay que ir a ir a la calle? ¿Qué? ¿Qué si nos pida a hacer? ¿Qué? 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 Alhamdulillah ya 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 tak dibu wait ya jadi kalo mau me nämlich bakpan itu telurnya kalo si, induk dan inti dan pastikan yang babuannya itu sudah kuluan jadi nanti penikian teluri tecas dipindah dibagus ya import jangan menjukan jangan y ya ya y ya y ya posisi y 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